El Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, confirmó sentencia condenatoria de 6 años, 10 meses, 2 días y multa de 43 millones 890 mil pesos e inhabilidad por el mismo tiempo de la condena contra Jean Carlos Calderón Veleño porque no cumplió el contrato suscrito con una EPS de régimen subsidiado de la capital del Cesar. La Fiscalía demostró que Calderón Veleño incurrió en el delito especulado por apropiación en concurso homogéneo en calidad de interviniente. La determinación del alto tribunal fue motivada tras las contundentes acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación donde se pudo evidenciar que la EPS de Usakawi, durante el año 2011, celebró cuatro contratos de prestación de servicios con Calderón Veleño por un valor de 87 millones 780 mil pesos que tenían como objeto el transporte de pacientes. El ente investigador estableció que aunque se pagaron las cuentas de cobro, el servicio no fue prestado o no se encontró soporte de la actividad. La captura del hoy condenado se produjo el 10 de marzo del año 2017. Posteriormente se adelantó a la audiencia de imputación en la que el hoy condenado aceptó los cargos formulados y se impuso a medida de aseguramiento en su residencia. Luego de la lectura de sentencia condenatoria, el despacho judicial revocó la medida de detención domiciliaria y ordenó el traslado de Jean Carlos Calderón a la cárcel.